Con gran polémica, la llamada Regla 10-8 entró en vigor esta apertura 2016 en la Liga MX. Esta permite utilizar hasta 10 jugadores no formados en México para competir en un partido. El equipo que le ha sacado mayor provecho a la regla ha sido Tijuana, líder de la competencia con 16 puntos. Ha utilizado a 11 extranjeros para sumar el mayor número de 5.308 minutos, siendo también el equipo que menos oportunidad le ha dado a los mexicanos y jugadores registrados antes de los 18 años en la Liga, utilizando solo a 7 para llegar a 1.622 minutos, es decir, solo el 23.4%. A cambio de utilizar el 77.6% de las veces a jugadores extranjeros, ha obtenido ser el segundo equipo más goleador con 14 tantos, anotaciones obtenidas por 5 de sus jugadores por años. En la zona defensiva participan los dos mexicanos que han podido ganarse un lugar, Orozco y Valenzuela, y con mejor diferencia con más 9. El segundo equipo que más se ha valido de la regla 18 es Monterrey. Ha utilizado un 74% de las veces a jugadores foráneos. Dejando en un renglón aparte a las Chivas de Guadalajara, conjunto 100% mexicano por tradición, el equipo que mayor oportunidad le ha dado al talento nacional es el equipo de Pumas, con 4.448 minutos de juego repartidos en 11 jugadores, 8 de ellos titulares. Representa el 64.2% de actividad, manteniéndose siempre dentro de la zona de clasificación, al momento en la sexta posición. Toluca también ha apostado por la calidad nacional y suma 63% de actividad con mexicanos, seguido de Atlas con el 62% y 7 jugadores titulares. Hasta el momento, 7 equipos han debutado a por lo menos un joven en la Liga MX. Y al menos 27 futbolistas registrados en un equipo de primera división esperan poder estrenarse en esta apertura 2016. Mientras en el tema de goleo, la diferencia es abrumadora. 70% de las anotaciones han sido conseguidas por jugadores no formados en México, por solo el 30% de futbolistas nacionales, reafirmando la escasez de oportunidades que hay justo en la zona delantera.